Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos Bienvenidos a un nuevo video amigos Como ustedes saben el truquito pues será eliminado en la siguiente actualización Del segundo aniversario de Free Fire Como ustedes pueden ver acá en este clip pues ya hay muchos clip rodando En los que se ve que no se puede hacer En los que prácticamente es imposible chicos Ojo, pero yo les traigo como van a poder hacerlo Esta técnica super super usada Pero antes que nada debemos llegar chicos A mil likes, vamos por mil likes en este video Y lo van a aprender, obsérvenlo Increíble, obsérvenlo chicos Ahí es que agacharse, apuntar y a la hora de levantarse Es sacar la mira, simplemente levantarse sin la mira Y ya van a poder hacer este super truco amigos No olviden suscribirte al canal No olviden suscribirte al canal